No, la verdad es que yo te digo, yo no entiendo, yo voy puro jeroglífico. Mis amores, están escuchando la música. Yo creo que me voy para el cuarto porque está la música. Tema copyright. Me están escuchando la música. El árabe yo no le entiendo ni un carajo y el ruso. No, yo nada de eso, mamá. Yo no me complico mi vida, ni ruso, ni árabe, ni de los chinos, ni de los japoneses, ni de los, nada. Yo no me complico. Aprende el inglés. El inglés es más fácil tú comunicarte en cualquier parte del mundo. No, y yo eso, bueno, yo ahora estoy viendo doramas coreanos que me fascinan esos doramas. Estoy enamorada de esos doramas, de esos protagonistas. Ay, qué hermoso. Yo no sabía que en Corea había hombres tan hermosos. Y una protagonista también bien hermosa. Y entonces ya más o menos yo, ya yo identifico muchas frases, como Taquemaguá o algo así. Porque me veo los doramas en su idioma, pero traducido abajo en español, pero hablando ellos coreano. Y entonces ya he aprendido como una frasecita. Ya la entiendo un poquito, no sé. Ya no lo veo como tan complicado en el sonido. Pero ya del sonido al escribirlo, ahí sí no. Me fascinan los doramas. No sé quién de aquí ve doramas coreanos. Chicos, me voy a ir para el cuarto porque es que están colocando música a lo lejos. Y YouTube tiene un radar donde YouTube identifica la música. Cuando vea que tengo el cuarto un poquito desocupado, perdón, no lo he arreglado hoy. Tengo el cuarto desordenado. Ni siquiera lo he arreglado. Quizá por esto ya yo limpié la sala y todo, pero el cuarto lo tengo súper desarreglado. Aquí ya no se escucha la... Aquí ya no se escucha. Pero, ¿sabes algo? Yo el inglés siento que es más fácil. Por lo menos, tú siempre entiendes unas palabras en inglés. Yo frase... Uno entiende frases en inglés y escribe frases en inglés. Porque a mí me enseñaron inglés y francés en el colegio. Pero el inglés es más fácil porque ya tú sabes que... Ya tú sabes defenderte... Hello, how are you? El inglés... Es más fácil. Es más fácil el inglés. No importa, mi querida Eva. Me tuve que venir al cuarto porque está la gente con su música allá. No quería venir para acá, pero ni modo. Rosalinda Villatoro. Otra vez, mi querida Rosalinda. Eva. Mi hermana hizo un desorden. Ponla que limpie, Eva. El que haga desorden, que lo arregle. Esa es la ley. Tienes que enseñarle. Oíste. Mis hijos, porque... Ajá, mis hijos... Esa es la lora que tengo yo con mis hijos porque ellos son buenos para desordenar, pero para arreglar. Un poquito, Stephanie. No, o sea, no. Yo el inglés no lo sé mucho, pero me defiendo en unas cosas. Porque ya yo sé que voy a una parte, digamos, ya uno más o menos aprende, eh, cofé, pide, eh... Pero, pero, pero es que el chino, tú cómo carajo vas a tú comunicarte en chino, en ruso. No, Rosalinda, no es que no me gusten las mascotas, sino que yo vivo en un apartamento muy pequeño. Mi apartamento es pequeño. Este cuarto es grande, pero es muy pequeño. Yo vivo en el quinto piso y para tener mascotas, yo pienso que las mascotas necesitan su espacio. Ya. Es como una casa donde haya patio, haya terraza para que... Pero aquí yo siento que tener una mascota... ¿Sabes lo que es tener una mascota aquí? No, 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 no.